¡Restan solo unas cuantas jornadas más para el cierre de la temporada regular y cada partido se vuelve más importante! Soy Alfredo Gallegos y acompáñame a revivir lo mejor del jueves en la NBA. Los Knicks visitaron al Magic en Florida. El primer cuarto estuvo bien equilibrado. Quentin Green se anotó 10 de sus 25 puntos en este parcial. Destacadísimo partido para Paolo Banquero, que terminó con 21 puntos. Juan Anthony salió desde el banquillo y sumó 18 puntos con 4 triples conectados. Orlando abrió una ventaja importante en el segundo tiempo. Y Manuel Quigley también llegó a los 25 puntos, además de poner 7 asistencias. Banquero conectaba este hermoso tiro. Nueva York se quedó atrás por 19, pero se recuperó. Pese a ello, el Magic mantuvo el ritmo en ataque. Y confirmó el resultado positivo en casa. Orlando, victoria de 111 a 106. En Nueva York, los Knicks se enfrentaron a los Cavs. Donovan Mitchell anotó 31 puntos. Evan Mobley sumó 26 puntos y 16 rebotes. Michael Brichos consiguió 32 puntos. Spencer Dingwiddie levantó la mano y anotó 25 unidades y dos asistencias para los anfitriones. Con este gran lanzamiento, Joe Harris alcanzó la marca de mil triples convertidos en su carrera. Brooklyn abrió una buena ventaja en el periodo decisivo. Cleveland pronto regresó en el duelo. Y qué final de partido tuvimos. Mitchell falló el tiro libre y un segundo tiro, pero los Cavs ganaron el remote. El balón llegó al córner y Okoro dio la vuelta al marcador. ¡Dramática victoria de Cleveland, 116 a 114! Viajamos a Nuevo Orleans para el partido entre los Pericans, que aún están sin Zion, y los Hornets. Una gran actuación de Brandon Ingram. Ingram logró el primer triple doble de su carrera, con 30 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Gracias a él, los Pelicans lideraron todos los cuartos. P.J. Washington llegó a 18 puntos por los visitantes. ¿Qué tal esta clavada de Trey Murphy? Jonas Balanciunas, además de 19 rebotes, anotó 20 puntos. En el periodo final, los Pelicans abrieron una ventaja aún mayor y cerraron la noche con una victoria tranquila. Marcador final, 115-96. Oklahoma de Gilius Alexander y Los Ángeles Clippers de Kawhi Leonard se enfrentaron en California. Kawhi tuvo 32 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. En total, anotó 13 de 15 tiros, incluidos 3 desde el perímetro. Efectividad casi perfecta. Charles Gilius Alexander tuvo 30 puntos. Sin Paul George, los californianos contaron con el gran aporte de Russell Westbrook, con 24 puntos y 7 asistencias. La primera parte fue muy equilibrada. Luego, Kawhi llevó a los Clippers a la delantera. Y a partir de ahí, el equipo mandó en el marcador. El número 2 de Los Ángeles sumó 15 puntos solamente en el tercer periodo. Y en el cuarto decisivo, los locales dispararon el marcador. Grandísima victoria de los Clippers, 127-105. Posiciones, los Bucks son líderes del este con ventaja. Luego están los Celtics. En tercero aparecen los Sixers. Caps, Knicks y el Heat están en playoffs. La lucha continúa por el play-in del lugar 7 hasta el 12avo. En el oeste, los Nuggets lideran con tranquilidad. Grizzlies está en segundo. Los Kings afianzan en tercer lugar. Suns, Clippers y Warriors completan lugar directo en playoffs. La lucha está apretadísima para el play-in. Esto fue todo por hoy, amigos de NME México. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos mañana para más acción de la mejor liga del mundo.